Música Por amar es seguro que tiene Por desgracia la ley de la vida Te regalan cincuenta son bienes Haz caballo y te sirven casillas Para hacerte un favor que resuelven La anguñera hoy te pone en el día Música Nadie pide un caballo por bueno Me hacen ricos quedándose en poder Música El que tiene ambición a lado a pie Música Y también deseos amores Al dejarte algo malo te quiero Porque a nadie le gustan traiciones Música Puedes creerle que siento tus penas Aunque a ti mi sentir no te ayuda Puedo darte unas cuantas monedas Pero no remediar tu amor Música Música Pues a ti mi sentir no eres muy tuya Música Música Yo me dije una vez tu destino Música Música Y ya ves que no soy adivino Cada cosa saliendo de tu cara Música No llegaste a casarte conmigo Música 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 ¡Gracias!